Hola a todos, yo sé que no he estado apareciendo en los videos, que no he estado subiendo muchos videos pero eso va a cambiar después de la navidad, mañana regreso a Perú, así que voy a regresar a los videos y bueno, muy muy feliz navidad para todos ustedes mis queridos 183 mil suscriptores Rock and Roll toda la vida Rock and Roll 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.